Con la llegada del amanecer, los habitantes de la noche, se apresuran para ponerse a resguardo en la densidad del bosque. El macho reproductor de una manada de lobo ibérico, después de una noche de caza, regresa al encame visiblemente con la barriga llena. El lobo es un cazador social, que vive fuertemente vinculado a una manada. Suele cazar en horas crepusculares gracias sobre todo, a un olfato extraordinario y a su poderosa visión, que le permite ver en condiciones de poca luz, aunque en ocasiones también caza de día. El lobo ibérico, junto con el oso pardo cantábrico, es de los pocos grandes carnívoros endémicos de la península ibérica y es una especie clave en el equilibrio de nuestros ecosistemas. El origen del lobo ibérico se remonta al Pleistoceno, época en la que se produjo su evolución a partir del lobo euroasiático. Se encuentra distribuido por la mayor parte de la península ibérica, aunque su población se concentra en el norte y en algunas zonas del centro del país. El lobo es un animal muy astuto, un cazador que ha competido con la especie humana desde hace miles de años, arrebatándole a veces sus presas o sus animales domésticos para poder alimentarse y sobrevivir. Esto llevó a que durante la década de los 70, las poblaciones de lobo ibérico estuvieran al borde de la extinción, pero debido a la aprobación de la Ley de Caza de España en el año 1970, a una legislación ambiental cada vez más favorable y a una mejora del hábitat debido al éxodo rural, las poblaciones de lobo empezaron a recuperarse. Desde el año 2021, todas las poblaciones de lobo ibérico, figuran dentro del listado de especies silvestres en régimen de protección especial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.